Buen día niños, bienvenidos a su encuentro de catequesis. Mi nombre es Jessica y soy catequista de la Sangre de Cristo. Y el tema que veremos hoy es la fiesta del perdón y la reconciliación. Y pueden encontrarlo al final de la unidad 4 en la página 81 de su libro. Pero antes de empezar con el tema, pongámonos en manos de Dios diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Se fijaron en la última parte de esta oración que dice Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Durante toda esta unidad 4 hemos estado viendo que es el pecado. ¿Cómo nos daña a nosotros y cómo dañamos a los demás las consecuencias que trae eso para nuestra vida? ¿Cómo es vivir en pecado? Que no es nada bonito porque nos vamos marchitando, nos vamos sintiendo mal con nosotros mismos. A veces nosotros vemos a gente que decimos Ay, esa gente por qué estará tan amargada, por qué será tan enojona, por qué será tan mala. Bueno, pues el pecado hace eso en nosotros. Nos va marchitando, nos va secando. No físicamente, no nos vamos a hacer pachichitos y viejitos, ¿no? Pero nuestro corazón y nuestra alma sí se va secando y se va haciendo pega. ¿Se acuerdan que a inicios de nuestro ciclo catequético vimos un tema que hablaba sobre un árbol y que cada rama de ese árbol éramos nosotros, que el árbol era Dios y estábamos unidos a Él? Pero a veces esas ramitas se separaban y se caían. ¿Y qué pasa con una rama cuando se cae del árbol? Se marchita, se seca y se muere. Pues así pasa con nosotros cuando nos separamos del árbol que es Dios. ¿Y cómo nos separamos? Pues cuando cometemos pecado. Háganse cuenta que cuando vamos cometiendo un pecado, se va separando la ramita, poquito a poquito, hasta que llega el momento en que se cae. Y si esa rama queda ahí tirada, se va a secar y se va a morir. Pero aquí hay algo muy bonito con nosotros. Dios nos amó tanto que nos dio la oportunidad de que esa rama, que somos nosotros, nos podamos volver a unir a ese árbol. En la naturaleza no se puede hacer eso, ¿verdad? Una vez que ya se cae la rama del árbol, se secó. Bueno, pues aquí sí podemos. Y Él nos dio una cosita bien valiosa para poder hacer esa unión de nuevo. Y se llama el sacramento de la reconciliación. O como más comúnmente nosotros lo conocemos, como confesión. Cuando nosotros ya sentimos esa carga del pecado, porque cuando nosotros tenemos pecado se siente esa carga fea, se siente esa como amargura dentro de nosotros, podemos acercarnos a un sacerdote y contarle nuestros pecados. Dios, ¿para qué? Para que Él a través de Dios, Dios a través del sacerdote, nos perdona. Y cuando eso sucede, la ramita se vuelve a unir al árbol que es Dios. Y podemos volver a florecer y podemos volver a dar frutos. Frutos buenos, no frutos malos y echados a perder. Entonces, cuando nosotros sentimos esa carga tan fea, tenemos esa gran opción y ese gran regalo que nos dio nuestro Padre Dios, que es la reconciliación. Y podemos hacerlo cuantas veces nosotros queramos. Ustedes que se están preparando para la primera comunión, antes de recibir ese sacramento, tienen que ir a confesarse con el Padre. ¿Para qué? Pues bueno, cuando ustedes van a tener una visita en su casa, lo primero que quieren hacer es limpiar, acomodar, para que la visita vea que su casa está limpia, está bonita, y le den ganas de quedarse, ¿verdad? Bueno, pues igual nosotros debemos limpiar ese corazón, para que cuando recibamos a Cristo en la Eucaristía, Él vea nuestra alma limpia y quiera quedarse ahí. Por eso es importante el sacramento de la reconciliación. Pero, aquí hay una cosa también muy importante. Una vez que nosotros recibimos el sacramento de la reconciliación, debemos también nosotros perdonar a los demás. ¿Se acuerdan en el Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Bueno, pues ya como Dios nos perdonó en la través de la confesión, nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. A veces nosotros nos peleamos con alguien, con un amigo, con nuestro hermano, a veces hasta con los papás nos peleamos. Y decimos, ay no, ya no le voy a hablar nunca, me cae mal. Y ahí vamos guardando ese rencor. Pues no, eso no debe ser. Pero, nosotros, así como Dios nos perdonó, también debemos perdonar a los demás. Si alguien me hizo una ofensa, que me hizo sentir mal, está bien, está bien que te sientas mal. Somos humanos y tenemos emociones y nos lastiman algunas cosas. Pero, debemos tener ese gran corazón para poder perdonar. Si viene esa persona que te ofendió, te dice, oye, discúlpame, tú tienes que saber perdonar. Así como nosotros nos equivocamos y vamos y le pedimos perdón a Dios, y Él nos perdona, también debemos aprender a perdonar a quienes nos ofendieron a nosotros. Y hay veces, hay algunas veces, que la persona que nos ofendió, no nos pide disculpas. No, no le importa. Bueno, pues, aunque esa persona no nos pida disculpas, nosotros tenemos que perdonarlo. Porque si nosotros nos guardamos todos esos rencores, todos esos malos sentimientos, nos vamos a ir secando, nos vamos a ir llenando de amargura. Y eso nos hace mal a nuestra alma. Va a hacer que esa ramita que les mencionaba, se vaya despegando. Entonces, cuando alguien nos ofenda a nosotros, debemos tener el corazón abierto para perdonar. Pero es que a mí me hizo algo muy feo, y no se me puede olvidar. Bueno, a lo mejor no se te va a olvidar, pero ya no te va a lastimar, ya no te va a doler. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros seamos felices y libres, que el pecado no nos esté encadenando, y no nos deje avanzar. Cuando nosotros tenemos pecados, o tenemos rencores y sentimientos malos, negativos, hagan de cuenta que tenemos en el pie una cadena con una piedrota grandota, y queremos avanzar. Y no podemos, y ahí estamos jalando, y no podemos, porque el pecado es tan pesado, que no nos deja caminar, no nos deja ir al encuentro de Dios, y por lo tanto no nos deja ser felices. Entonces, Dios quiere que cortemos esa cadena, y podamos avanzar hacia él. Pero la única forma en que podemos cortar esa cadena, es a través de la confesión, y a través de nosotros perdonar a los demás. También, si nosotros ofendemos a alguien, porque suele pasar, también nosotros podemos ofender a alguien, tenemos que reconocer que nos equivocamos, y dirigirnos hacia esa persona, que nosotros tratamos mal, o que hicimos algo por ofenderla, y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname. Y si esa persona está con Dios, está dispuesta a abrir su corazón, te va a perdonar. Pero si esa persona no quiere perdonarte, no importa. Con que tú reconozcas que te equivocaste, y vayas a pedirle disculpa, es suficiente. Pero también, ojo aquí, no nada más, es ir a pedir perdón, así de, ah, pues me equivoqué, le voy a decir disculpa a mí ya. No. Tú tienes que querer cambiar esa actitud negativa que tuviste. Por ejemplo, si tu papá, tu mamá, te mandó a hacer un quehacer, un mandado, tú no quisiste, porque estabas viendo la tele, porque estabas jugando, o porque simplemente no quisiste, le dijiste, no papá, no mamá, yo no lo voy a hacer. Y ahí hubo una discusión. Si pasó eso, y tú te diste cuenta, ay, ching, la regué, voy a ir a pedirle perdón a mi mamá, voy a pedirle perdón a mi papá. Sí, está bien, pero, debes tener la firme convicción, la firme idea, de no volverlo a hacer. Tienes que hacer todo lo que esté en tus manos, lo que esté disponible en ti, para no volverlo a hacer. Ok, te arrepentiste, muy bien, pero ahora tienes que querer cambiar, porque el pedir perdón no debe ser de dientes para afuera, no debe ser nada más porque, ay, para que ya no esté enojado conmigo, no, debe ser algo que salga del corazón, debe ser algo que se sienta, que me duele en verdad haber ofendido a esa persona, o haber hecho esas cosas malas. Nosotros sabemos cuando hicimos algo malo, porque nos sentimos mal, hay alguna vocecita en nuestra cabeza que nos dice, está mal lo que hiciste, y esa vocecita es Dios, y hay que hacerle caso. Entonces, en esta actividad, ustedes van a llevarse a un compromiso, que es acercarse con sus papás, con sus hermanos, y hablar entre ustedes sobre las cosas que han hecho, que los han ofendido, o que ellos habían hecho, que los hizo sentir mal, y van a reconciliarse, van a pedirse perdón. Esa es la tarea que nos vamos a llevar nosotros. Ahorita, por la pandemia, no podemos salir a pedirle perdón a nuestros amigos, por ejemplo, pero lo vamos a hacer en familia, con sus papás, con sus hermanos, si sus abuelitos viven con ustedes, también a ellos. Reconcíliense entre familia, y una vez que hayan hecho eso, van a hacer la actividad, de la página 81. Aquí van a contestar, el símbolo de nuestra reconciliación. Ustedes van a poner el símbolo que ustedes quieran. Si mi símbolo es un corazón, bueno, voy a poner un corazón, porque eso significó para mí, el hablar con mi familia. Y aquí, una frase familiar. Entre ustedes, sus papás, sus hermanos, ustedes van a sacar una frase, que los defina a ustedes como familia. Por ejemplo, siempre unidos, o nos amamos, no sé, lo que ustedes, en familia, decidan. Y esa va a ser, la actividad, de esta semana. Espero les haya gustado el tema. Antes de despedirnos, vamos a ponernos en manos de María, y decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito semana, nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.